En el barrio Malaberito, en el desarrollo de actividades de solicitud de antecedentes a personas y vehículos, personal de tránsito y transporte en Norte de Santander, realizaron la inmovilización de una motocicleta marca Bayat, que al momento de ser verificada por los uniformados, presentó una solicitud emanada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cúcuta por embargo y secuestro. La motocicleta inmovilizada fue dejada a disposición de la autoridad solicitante. Asimismo, en el municipio de Convención, mediante actividades de solicitud de antecedentes a personas y vehículos, se logró la recuperación de una motocicleta boxer marca Auteco Bayat, la cual estaba presentada por orden de inmovilización por hurto emanada por la Fiscalía Uri de Aguachica.